Bueno, vamos a comenzar la sesión plenaria, como se trata, con el carácter de los políticos para la plaza de hoy. Vale. El número de los días se incluye los puntos, el número de ellos es que los de los juras administrativas sobre la constitución de derechos de superficie y de parcelas para destinarse a la plaza. Bien, se trata la audiencia plenaria, empleo de los indicios para la constitución de derechos de superficie y corrupción de compra mediante procedimiento, oferta económicamente, más de otra cosa, varios criterios de aplicación. Este empleo se dio en la comisión del pasado día, 14 de julio de 2013, fue informado por el Partido Popular y el Partido Socialista, que lo enteraba. Existe informe público de 2013 con respecto al procedimiento y informe de intervención de 2013 también, solicitado en el año 2012-2013 y el dictamen a que le acabo de hacer. Se trata de aprobar el mismo y publicarlo en el boleto judicial de la provincia y en el participación del contratante de la empresa. Es para localizar una empresa que, a cambio de derecho de superficie, que es la construcción en el fundo ajeno, según la definición normal que estudia, sea construida en el tanatorio, y después me viene dado a propiedades municipal y ya que es el principal también se ha construido. Gracias. 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 Bueno, nosotros, sobre este tema del sanatorio, tantas veces hemos caído a pleno. En concreto, esta es la tercera vez que se trae un pliego de condiciones para que empresas interesadas en hacer un sanatorio en el municipio de Cheste, en algún momento determinado, utilizaran solo otros tipos para ello. La última vez fue el 23 de noviembre de 2011, en esta legislatura. Parece ser que también había algún interés por alguna persona en construir un sanatorio, para ello ya se unificó en su día el precio de una parcela en Pino Blanc, en Pino Blanc, el precio de metro cuadrado está estimado en 133 euros metro cuadrado. Es el precio calculado, es el precio calculado, entre la compra de los terrenos, 4 millones y medio, una estimación de coste de construcción total hasta 13 millones de pesos. Es el precio calculado, 13 millones incluido por el número de metros cuadrados que tiene Pino Blanc, me gusta recordarlo desde un bando, es decir, 233 euros un metro cuadrado. Para que si se construyera un sanatorio, una empresa privada, lógicamente con ánimo de lucro, ya se rebajó el precio de esta parcela y se encajó a pleno y se modificó, como es el precio del metro cuadrado en Pino Blanc, en 109.000 euros. Ese es el precio que se calcula para el solar, que la persona que licite y a quien le sea adjudicada la construcción en suelo público de un sanatorio privado, es el precio que durante 10 años tiene la empresa para poder comprar si quiere el suelo. Si no quiere, tiene derecho a 50 años de cesión del suelo sin pagar cada cambio. Aquí en el pliego se estima un valor como una mejora que el contratista puede utilizar para que esto le sea publicado, lógicamente. No creo que hoy sea un negocio en un sanatorio en Céspede, por eso nosotros también estamos en el sanatorio que tiene que ser un servicio municipal. Si fuese un negocio, alguien ya lo había consumido. Ya digo que esta parcela ya que viene a pleno la gestión del suelo público para consumirlo. También es verdad que el tipo de gobierno del Partido Popular que gobierna es este, lleva dos legislaturas prometiendo la construcción de un sanatorio. Ocasiones ha tenido de sobra. En la legislatura anterior, entre el plan E, el plan confianza, alguna subvención que dieron algunas consellerías, entre ellas una subvención de un millón de euros para la primera fase de finotal, en la legislatura anterior, repito, de este adjudicamiento de subvenciones extras, entraron cinco millones de euros. Con cinco millones de euros, este equipo de gobierno podía, de sobra, haber construido un sanatorio municipal, ganatorio, paga, velatorio, algo modesto, no necesitamos nada de uso, necesitamos un sitio donde los chestanos puedan llevar a sus difundos y velados. Y eso es un servicio que nosotros entendemos que tiene que ser municipal, aunque no sea obligatorio, pero en campaña ustedes lo han prometido en las dos relaciones que se han presentado. Nosotros estamos en contra de tener suelo público para que se haga negocio. Y, lógicamente, si aquí no hay negocio, ninguna empresa va a limitar. Con lo cual, mi grupo, en este tema, nos vamos a abstener. Pero, por tener más argumentos para demostrar que me sobra este equipo de gobierno que ya había construido un sanatorio de cheste, el retene municipal, por ejemplo, se construye con el plan confianza, me parece recordar, y costó 300.000 euros. Quiero decir, un sanatorio de similares características puede enfrentar en torno a 300.000, 400.000 euros. No tiene por qué costar más. Ya digo que el estiramiento ha necesitado ingresos extra suficientes, como para ver a lo que tú es la obra, dándole preferencias sobre otras, por ejemplo, sobre el marquín del apoyo con el gobierno. Pero es que, además, en información de lluvia del ayuntamiento, en algunas ocasiones, he identificado de fecha 20 de marzo de 2013, de este año, donde se confirma que el circuito de velocidad debe a este ayuntamiento el IBI del año 2011, por 233.000 euros, y el IBI del año 2012, por 237.000 euros. Estamos hablando de 470.000 euros. Solamente con llevar a la guía de la futura, estos dos recibos de IBI que debe el circuito de velocidad, solamente con esto tenían dinero suficiente para ir a esa misma parcela de Fito Black. Si les parece el sitio más adecuado, a mí no. Yo soy partidaria de Fito Black en el pueblo para que todo el mundo fuera. Si ustedes existen el sitio más adecuado, pues ya tienen el suelo, es municipal. Esa parcela de este ayuntamiento, pues con 470.000 euros solamente que debe el circuito de velocidad, del IBI del 2011 y del 2012, tendrían suficiente dinero para construir el Fito Black. No tendrían que permitir que venga ninguna empresa privada a hacer negocio con nuestros muertos ni con nuestros suelos. Entonces, el grupo socialista, entendiendo que un ganatorio es algo básico, todos los pueblos de alrededor, yo los tiene dos, Chiva tiene uno y la marcha se tiene, seremos el único pueblo de la zona que no tiene ganatorio. Entendemos que es un servicio básico y necesario. Estamos en cuenta de que se haga con una empresa privada el suelo público. No obstante, no voy a entrar porque varias empresas han explicado muy bien, el fiebre de condiciones, hay cosas que no nos gustan. Aquí vemos que lo que se prima ante todo es la rapidez con que la empresa realice esas obras. El plazo que se pone más o menos viene a discutir por la próxima campaña municipal. O sea, vemos trucos que nos parecen un poco infantiles, pero bueno, está todo pensado y planeado desde el momento mismo. No voy a entrar al detalle del entiego de condiciones, ustedes sabrán si es verdad que hay una empresa que se haya interesado en esto y si piensan tener el suelo de todos los estados para que alguna empresa haga negocio, porque vuelvo a repetir, si aquí no hubiera negocio no habrá ninguna empresa que se haya construido. Nuestro grupo lo sostendremos, primando que el territorio es necesario, pero tenemos un encuentro que no pensamos que se crea gracia de que es un municipal. Si una empresa cree que es de Europa, que es de una naturaleza chiste, que lo haga en el suelo, porque hay muchas vacías, como los aprendedores de chiste, bajos de pintas, son los clientes como para que una empresa compre y construya, que el tipo socialista se abstendrá. Gracias, señor Palen. Bueno, lo primero decirles que he estado atento y que casi no me he dicho a lo que está. No sé, los de la Secretaría de Público ni se habrán de acuerdo. Primeramente, la Constitución de Ibañía ha dicho 13 veces el regalo. Segundamente, ha dicho contrato 4 veces. Ni hay contrato ninguna vez, ni hay regalo. Y se lo voy a utilizar para luego. Se trata, y además, le tengo que decir también que esta misma palabra la he dicho dos veces antes. En los dos últimos tiempos, que sería una empresa ya unicataria que estábamos preparando el chico, no. Lo que se trata es de sacar un pliego que creemos que sea conveniente y si hay una empresa que lo considere, pues ahojará. Y si no, pues no haga ninguna otra vez otra empresa. Y al final veremos cómo todo es construido. Pero lo que le quiero decir es, no hay que haber leído el pliego de condiciones, porque el pliego de condiciones lo he permitido. Dice, se construye la construcción de un ganatorio, que tiene una duración, el contrato de 50 años como máximo, que la empresa tiene 10 años para comprar el suelo. Si en 10 años no compra el suelo, ya no lo podrá seguir comprando, si el ayuntamiento no quiere. Y a los 50 años el tanatorio bajará a ser lo que la municipal. Lo cual quiere decir, o sea, tantas veces te he hecho regalo, que después de 50 años no regalarán los 400.000 euros que han invertido. Porque si tantas veces te he hecho regalo, pues ahora le digo yo, que el regalo no va a hacer ellos a nosotros. Ellos al final tienen que comprar suelo, si lo quieren tener en proteda, y aparte, lo que sí que tienen que cumplir es una serie de normas que se encontrarán en el contrato. Y eso no es el contrato, eso es el pliego de condiciones de agudicación del suelo. Porque como no hay ninguna empresa que lo haya querido comprar, pues intentamos, es otra forma misma. Quiero decirle que en todos los sanatorios que han notado, el fiscal del Partido Socialista, de todos los pueblos alrededor, no hay ningún tanatorio público, todos los sanatorios son privados. No hay ningún ayuntamiento que haya hecho inventar todo. Y luego, el precio que se pone, que sí que es verdad que es 30 euros más barato el metro cuadrado, el resto de las parcelas principales, es porque la parcela está condicionada a ser sanatoria. Cualquier persona que compra una parcela en bio-life puede hacer desde una industria que esté permitida hasta una hipoteca, hasta un hotel, hasta lo que quiera hacer en suelo industrial, o hasta lo que tenga permitido. En esta parcelada solo está permitido unos parques. Y en la канале Crystalista, se va a hacer una empresa de plástico, se puede poner una operativa, lo que se tiene ahí se va a intentar se puede entrar dentro de las condiciones que tiene el suelo. En este caso, la parcela está barata porque solo tiene un condicionante, solo puede ser sanatorio, alguien que compre esa parcela y al final la empaque no puede construir otra cosa que no sea sanatorio, o sea, va condicionado el suelo a una cosa, si no, no tendría ni por qué, entonces cualquier persona no debe ir con el ayuntamiento, compra el suelo, hay 23 euros, construida el sanatorio no lo dice nada. El tanque del ayuntamiento lo que hace es un ejercicio adjudico, da un suelo que luego lo tiene que, o se lo tienen que comprar en 10 años, y si en 10 años no lo compran, al final no lo tendría un sanatorio en los de los 50 años, porque no le ha plato a su mundo, y lo revertirá la obra y eso. Gracias. Vale, ¿alguien que la salva? Sí, pero vamos a ver. Bueno, en primer lugar, dirías que ahora, que cuando siguen muchos, que no los busco, diréis que no los debemos. No es que inole razón, Aristro. Suiso para mí. Sí. Yo, ya lo tomé yo. No es que es la evidencia de suite de vosotros, pero es verdad, pero le he tomado y le duele impuestos, y además, en dos horas debería morir. ¿Qué es el caso? Cruz lo era del adjunto del contato. Sí, green? Perfil por clarante, al que noكون más responsables, lo que resulte yo que eres tú. Eso quiere. Dice, para la vista del importe y características del contrato, el órgano competente para efectuar la presente contratación de la educación y la necesidad de ser pleno. De ese importe se obtienen la suma de los importes de ambos contados. Y así es, aunque tenemos el 64-64 euros. Siempre. Es un patrón. Eso es el tema de condiciones. Pues voy diciendo las palabras, que yo he movilizado. ¿Qué es todo el tímulo? Lo que estoy discutiendo es una cosa. ¿No la venganza? ¿O no? ¿Qué te ve? ¿No la venganza? ¿Pero que somos todos o qué? ¿Somos todos o qué? No. En primer lugar, no he visto toda una televisión. Yo, acá en el programa, se me ha acelerado. Lo que creo que he hecho es leer las tíos, una se te pone aquí. Y cuando he leído la palabra, un grato, estaba leyendo las tíos, y después, cuando yo he mencionado los criterios de la dictación, que son las frases, en torno a los colores, se podrá la televisión, para después, para el contacto, o sea, que está clarísimo, y ahora yo he mencionado con otras palabras, ¿qué pasa? Hay una verdadera de las condiciones. Lo que pasa es que cuando empezó a hablar, estabais hablando todos y no se había sentado de nada. Pero yo he empezado a escuchar a las personas, ¿de qué estábamos hablando? ¿Y qué decía cada uno de los sectores suyos? Cada una. Y cuando he mencionado la palabra acordada, estaba aquí en un momento, sí, muy diferente. Dime, ¿sabes? Me ratifico en lo que acabo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo digo, sí, voy a disfrutar de las tíos. Porque esto no debería nunca haber ocurrido. Dime que no, claro que no, claro que no. Yo dije lo de tarde, me dijeron, si esto sí que hay gente que puede hacer mejor. Y claro que sí, todas las compañías aseguradoras, todas las compañías que trafican con la muerte, con los ataúdes, con el tal, que tienen un montón de intereses y que además están apropiando en todo el Estadonio, que por toda la zona. Todas esas empresas aseguradoras pueden perfectamente optar a ese terreno que bien, 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 y luego, y luego, como ya tienen una docencia asegurada, no es que van a ir aquí a la receta, es que no tienen ni otros lugares, si la compañía aseguradora es de todo lo que está bien. Y eso no es esto ningún que yo. Y si hay alguien que yo que lo comprará, y ya está, déjame que termine coronado. Le seguiré llamando a Renato porque no hay ninguna contraprestación. Por ejemplo, si por esos 50 años lo quieres alquilar a una empresa, se lo alquilas con un precio. Y estoy segura de que en una tierra la tenemos que la sacada a la madre, así que durante 50 años para que la explote. Vamos, eso nos retiene Dios. O por suelo público de todo lo demás, eso sí. Pero cocen un poco de tiempo aquí y se la salga. 50 años que es cuando tu vida valen para que la explote. Es un regalo. Es un regalo absoluto y total. Pero además es un regalo porque es la política del Partido Popular. La política del Partido Popular es en partida y en ese caso a las compañías, asuntadoras, o a quien sea que venga, 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 darle así con la cara a que nos venga 38.000 euros en detrimento de los que los tienen, que son los que van a tener que ir, ¿vale? Son las que van a tener que ir, o sea, que así me queda que están. Y los garantidos de los otros militares de boderas son privados, pero en el suelo, que van a tener que ir, o sea, que van a tener que ir, o sea, porque evidentemente, como es una rachita que se está dirigiendo a extender, o es muy mal desigualdad a ellos porque no hay derecho, no hay derecho a que se sostenga y a que están todos los unidos. No hay la palabra, no hay hubieses. No, no, no sé, no hay alguna manera. Bueno, yo voy a Beerhe. Voy a explicar perfectamente Mariano, pero aquí hoja. La segunda, la forma de la solicitarse del contrato de concreción del derecho de su presupuesto. de manera que le ha llamado regalo, que lo he llamado, cesión de suelo público. Esto es el pliego para que empresas se indiquen, se indica, se lea a ustedes con un criterio que nosotros no compartimos la publicación de este contrato, que le llaman un contrato, que además significa que será un contrato especial. Bien. Y es verdad, que dice que el superficiario, o sea, la empresa que se le aplique este contrato, que es el superficiario, podrá, podrá, con su prestación, consistir en el lado de una suma alzada o de un canon periódico. Podrá. Lo normal es que las empresas que vengan, pues, no hagan este canon, más rápido. Así que es verdad, el anterior pliego, el otro de la plaga, que se da un plazo de 10 años para que la empresa que construya el canatorio, pues, si quiere, el plazo de 10 años, si le interesa que se considera que es un negocio, compre la parcela y así no tiene a los 50 años que revertir el canatorio a este incremento. Y que precio de la parcela será que el que he dicho, 101,74 euros por metro cuadrado. Más unidad. En fin, creo que el portador del Partido Popular se ha pasado de nada, efectivamente, que el que nos vee los papeles es él, y que no puede venir aquí sacando pecho sin por lo menos haber asistido a la Comisión de Urbanismo y saber qué es lo que viene de ser. Repito que el grupo socialista nos estendremos en este momento. Solo decir que de los presentes, solo de los que han hablado, solo estaba yo en la Comisión, y usted dice que yo no estuve, yo solo estuve, usted no estuvo, ni María Ángeles tampoco estuvo, o sea que eso de que yo no fui, no, ustedes fueron los que no asistieron a la Comisión y fue el que no asistieron. ¡Ni no asistieron! 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 Y yo no te he interrumpido. Me parece que es un poco capaz de decir lo que está haciendo. Yo no te he interrumpido. ¿Pero si quieres? ¿Y pensé que no te he interrumpido? No te he interrumpido. Y lo segundo, yo tengo que saber por qué tú no asiste a la profesora y lo tendrá que saber el señor secretario. Y lo que me ha dicho la carta de la encarcelada del candidato es que yo no asistí y al revés fue, vosotras no asististe y yo sí te asistí. Nosotros teníamos algo. Yo no asistí, yo no asistí. Porque yo asistí y vosotras no asististe. Por mi queréis que los críos. No, yo nunca me leí nada, eso es lo que lo leíis todo. Y lo leíis todo y decís regalo, regalo y regalo. Y yo lo que digo es que se construye, el que o salen las condiciones es que construye un particular empresa, por lo que sea, en esas condiciones construye un ganatorio que al ayuntamiento no le cuesta un duro ni un euro y durante cincuenta años y al final va a comprar un solo revertirá al ayuntamiento. Y eso sí que es sacar beneficio y provecho de las cosas. Porque al ayuntamiento hacía un ganatorio que a la vez que se trae al pleno el tema del ganatorio, por este punto, lo único que pretende es que alguien pueda construir un ganatorio en el piso online y desplazarlo. La opción que por lo visto a todos en la oposición es que el ayuntamiento se gase dinero a la hora de 200 mil euros, se construye el ganatorio y luego lo gestione el ayuntamiento o sea, responda a alguien a quien está en el punto del territorio o sea, si hay un vencido en fin de semana, pues imagino que tuviera que ser a base de las extras, que alguien pague el ganatorio a la disposición cada vez que haya que ser utilizado, que alguien pague las luces del ganatorio porque el gasto de luz que alguien pague el mantenimiento de la jardinería, por ejemplo, del ganatorio, que alguien no hace el ayuntamiento a sumar con esos gastos de construcción y de personal. Y por lo que podría entender, a una tasa muy baja o casi gratis, cosas que no ocurren en ningún ganatorio de los que tenemos, por ejemplo, en parte de la jardinería. Lo que el ayuntamiento se atende es que, con una colaboración pública o privada, alguien construya el ganatorio de forma que el ayuntamiento no tenga coste de construcción del ganatorio y lo gestione, de forma que el ayuntamiento no tenga coste de personal ni de mantenimiento, ni de electricidad ni de cartelería que puede suponer ese ganatorio. Con lo cual, ventajas para la administración, todas. Desde el primer momento que se hizo Pirogray, esa parcela se marcó con la posibilidad del mercado ahí interatórico, puesto que los rodeos que se habían hecho en lugares dentro del gasto urbano no habían tenido aplicaciones. Precisamente, hace menos de dos meses, en algún sitio que se mencionó, como los bajos de supe, los vecinos han vuelto a manifestarse en contra de albergar un ganatorio en los bajos de la oficina. Por lo cual, pensamos que la mejor educación, y no solo a cuatro plantos, sino a dar algún planto o algo definitivo, que es el vino de la vida. El ayuntamiento lo único que hace es poner a disposición de los terrenos, que, en caso de que no los compre la empresa, volverán a ser propiados el económico junto a la construcción, y en caso de que los compre, serán propiados la empresa, pero habrán pagado el precio restitulado en el contrato. Por lo cual, no vemos las ventajas de esta opción, ojalá se presente a alguien, y, de esta forma, podremos tener el servicio del territorio penchente con el mínimo coste para las arcas municipales. Así que, esto, debe ser llevado en los terrenos del ayuntamiento con el terreno de condiciones. Pasamos a votar en el punto. Votos a favor. Siete. Votos a favor. Abstenciones. Cuatro. Votos en contra. Uno. Pasamos al punto número dos. Convenio entre la Administración de Valencia y el Ayuntamiento del SESTE para el mantenimiento de los centros de formación de personas saludables. Dos minutos. Por parte de los servicios de Bienestar Social y Educación de la Administración de Valencia, se nos permite la propuesta de convenio para aprobarlo por el pleno del ayuntamiento del fin certificado de la Corte de la Administración. La propuesta de convenio es para el mantenimiento del efecto municipal de personas saludables. de la Administración. Es un convenio que, como recordaba, aprobamos todos los años. Consiste en la ayuda de asesoramiento y el mantenimiento del desarrollo de dicho centro, así como la asociación de los profesores de la Administración para el presidente de la Comunicación y la coordinación de los profesores de la Administración de la Administración. Hay una diputación para orientar del centro, solicitación de la inscripción necesaria, y lo hace la coordinación del Estado y el respuesto para la adopción y el operativo de desarrollo. El tema se estudió en la pasada Comisión de Educación y Administración de la Universidad Social del 13 de junio de 2013, en la que se formó este asunto, va a hablar entre el Partido Popular y el Partido Socialista de Histología, que la ha logrado. Vale, ¿quién no me voy a dar? Bien, yo estoy sin unidad y tengo que decir en primer lugar que no podemos descansojar el Partido Popular que tiene la gran actitud, hay personas que son mucho más afectivas, hay personas que tendrían dentro de la opción de otros. Y primero, yo no me voy a decir que la señora pasada y tuve bien que dejar mi puesto de trabajo en unas camaraderas de nuestro compañero a la persona con la gente de la misma. Evidentemente, no habría sentido que ir en un puesto de trabajo, pero esto me lo promete, es que pueda hacer las cosas y eso te puede. Trabajando con adolescentes en el 3, 2, 3, 3, 4 y 5 y 5. Y que dejar con los chavales en la primera es una responsabilidad. Gracias. Vino a la reunión de representar la Junta porque había compañeros que pudieron suscribirme, después de disparar y social y de la policía. Pactamos una reunión después con el Partido Popular de Cortes, con la Cárdena y esos muchachos que tuvimos a estar en la reunión y en la entidad. Convocasteis una reunión a la urna del Ejército de la Cárdena y yo le dije a mi señor alcalde, que un día estamos al final de curso y concesiones de la Cárdena. Y yo a mi señor alcalde le dije que a mí no esperaba hasta el último momento para ver si había algún compañero con el que iba a suceder. No había nadie. Y le faltaba a dos comisiones. No, 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 no. Creo que no es que no estaba, sino que faltaba a dos comisiones. Y creo que ahí donde se me tocó la mi capacidad, o sea, mi voluntad tiene que, si obvió a colaborar, es más. Por lo tanto, vuelvo a insistir en que respeitéis un mínimo, y hay un problema que lo tengo, la del trabajo que nosotros tenemos, porque se preocupa si está en la sectoria de la ciudadanía, pero no es requisitar el costo de trabajo. Tenemos que trabajar en los costos. Otros que estáis liberados, los que estáis liberados, si queréis utilizar alguna tarea, la tenéis que hacer. Porque hay personas que no podemos, nos vamos a hacer. Y a eso se lleva el interno. En segundo lugar, respecto al tema que les comentó, quería primero hacer una pregunta a la señora Cáceres, aunque la tengo con una previa, no existe la previa, pero tenemos un previa, digo la previa y no está. En que la dictación de Valencia le enviaron unas baterías, una matificación de la dictada que le hacía, diciendo que se nos había retirado la fila para la sanción de desinfectación, desinfectación, desinfección. Se nos había llevado lo que en la fecha aquella no estábamos al corriente de los pagos a la sanidad social. Sí que después de la Jate presentó un recurso, que a fecha de mayo, pero nos consuelven si estamos al corriente. Pero en el momento en que se dieron las retas, ellos vieron las retas, y cuando generó, porque no, ¿por qué no? no y a la escuela de puntos me gustaría plantear dos cosas en primer lugar creo que sabéis todos que se está preparando una nueva ley para que se desvanece las dudas en la comunidad de la educación está presentando en la nueva ley y ha habido la idea de la nueva ley que todos los ángeles sociales no sé si se ha dado los núcleos de la moneda y los pájaros de la moneda ¿sí? bueno, han habido una reunión de todos los ángeles sociales de información de las personas y han presentado un documento que están incorporando a todos los núcleos de la moneda y a todos los núcleos ya que han tenido las vacunas de las aulas el papel de la nueva ley de las aulas de las aulas de las aulas de las aulas y de las aulas de los ángeles y de las aulas de los ángeles hay un vistazo hay un vistazo de las situaciones por la media unidad que se ha llevado también por la banda que es un de las casas de la banda que no van a venir que se tienen en la escuela la habitación familiar para que se desvanece los y para que se desvanece por lo tanto lo que es fundamental no solamente mantener la escuela de formación que tenemos sino mejorarla consolidarla e intentar conseguirlo basado en esas cosas y yo traía a los que intento los dos dos cosas la primera vez que basándonos en este escrito de la mesa de las redes sociales que no voy a proteger porque hay que decir que no va a proteger lo que se va a proteger que hagamos una definición me recomendamos las recomendaciones simples y llenas para que se impulsen y se mantenga si queréis lo del orden y si uno lo dejó para posterior ¿vale? que ese proceso que se contente y se desarrolle por lo tanto dentro de los ángeles ya digo que lo seguimos desde la que está respecto al montonio vamos a ver yo que los dos superiores que habíamos dado de la escuela de los estudios que iba a dar ¿vale? que realizasen con la constitución de los estudios para que la escuela de adultos de Chesto se consolidase a la edad o bien que pases a depender del planeta de la posibilidad que lo hacía o bien que se consolidase que no cuesta pero que no quise los estudios y además un poco el dolor de lo que tuvieron los dos he visto y he leído y me preocupa el último grupo de la parte número 4 que dice considero que el colegio es pobre entonces por eso le expliqué que necesitaríamos más tenemos un colegio de mínimo yo pienso que no sé si ha habido la cuestión de haber pedido más aunque luego nos lo preguntaran pero en realidad una lección que no le guste que más pero sobre todo creo que no es el colegio aburrido séptima a pesar de lo que los estudiantes los estudiantes los estudiantes los estudiantes si se producen los estudiantes los estudiantes los estudiantes los estudiantes pero ahora los estudiantes los estudiantes los estudiantes los estudiantes entonces yo no sé esta cláusula que no la podemos eliminar porque en función de la nueva ley de comunicación tendría que estar ahí pero recordaréis conmigo que es una mezcla que como tendríamos un de la ley porque tendríamos el resultado y el resultado de los estudiantes que es el de los estudiantes y como el otro día 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 y no lo leo después le había dado cuenta del profesor y quería aprender un poco si queremos hacer una protesta un apetito más aunque no conmigo o en vez de que nos podemos hacer esto para garantizarnos porque yo creo que el profesor hay que cambiar el profesor aparte de que yo creo que había un poco la estrategia sobre todo de los estudiantes de los estudiantes pero todo eso está repetido como digo en lo que plantean la misión y que preocupo que aprovechemos una acción más rápida si no la hablamos hoy yo creo que nos hicimos una acción y después hagamos una acción porque creo que van a dificultarse después de todo y la acción y eso es lo que quería hacer que nos toca en un momento en nuestra legislatura que nos toca el proyecto, la posibilidad, que tampoco se hubiera realmente nuestro acceso, de curar totalmente de la consejería con el fin de liberar el dinero que se pone, por un lado municipal, sería la resolución, y por un lado con el profesorado de la consejería, que no hubiera dicho mucho de los lados, sino también con el resto de centros educativos, no obstante, si en la provincia tenemos que ver la función que trae mañana, pues podemos en cuenta de estos tres cosas, y de la causa de la que deberíamos contar, pues en este caso no voy a tener más, porque ya está dicho todo, y lo preguntamos, pero ya tenemos un poco de a la hora. Yo soy un determinante, si tiene que ver una discusión, si hay que irnos de un año, pues bueno, me interesa que nos convirtéis, especialmente Luisa y Male, el programa para los alumnos que se han hecho, pues en este caso, se ha llegado a la invitación, para que la gente que está en el mundo, que va, que es el tema para la vida, a la comunidad, a la comunidad, sobre el ciudadano, de la provincia, el 8 de septiembre, el programa de comer, la revolución ha sacado buenas condiciones, para todos los municipios, pues el parado de la año, y la noche, 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 pero el día de la virtual, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, pues yo lo he dicho, pero yo he dicho que no Gracias. 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 Gracias.